Felicitaciones a todos los donantes. Primero que nada agradecerles, porque siempre están apoyando a las iniciativas que tratamos de tener desde el servicio y la institución madre hace en lo que hace a la promoción. Segundo, quería destacar un minutito al testimonio de Lueve Morosini. Realmente resumió en muy pocas palabras el espíritu que debe tener un donante. Es un acto noble, un acto que me jerarquiza, un acto que me hace sentir bien. Digo, realmente en tres frases fue muy bueno eso. Por algo la producción, y es mérito de la producción, lo eligió a Lueve como testimonio para abrir el programa en este día. ¿Lo celebra en un rato, doctora, no? En un rato, este año tenemos la suerte de poder ofrecer algo a los donantes, que es que vamos a tener nuestro timbre, nuestro sello postal, aunque ahora no se mandan muchas cartas, pero por lo menos es algo físico que se creó para homenajear al donante de sangre. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. En la torre ejecutiva. En el salón de actos, ahí van a estar las autoridades de ACE, las autoridades del correo, y bueno, y hacer un acto como para festejar este día de nuestros donantes. Doctora, ¿cuántos uruguayos somos donantes? Bueno, nosotros poco a poco estamos aumentando la donación. Si lo evaluamos desde el año 2009 a la fecha, de 85 pasamos a 90, a 98, y bueno, nos vamos acercando a lo que sería nuestro número ideal según los números aportados, los índices aportados por la OMS, que según nuestros 3 millones de habitantes deberíamos tener 120.000 donantes. Estamos bastante cerca, estamos bien, ¿no? Estamos cerca y además tenemos un sistema solidario entre los bancos de sangre, públicos y privados, que hacen que aquel que pueda tener algún hemocomponente que otro lo necesite, se cede. Es una manera de generar una hemorred. Doctora, ¿cómo concientizamos a la población, a los que todavía no son donantes? Bueno, estamos inmersos en la iniciativa de generar campañas de donación. Bien. El año pasado, justamente el 12 de noviembre, que es el Día Nacional del Donante, se lanzó una campaña de donantes que fue apoyada por Canal 12. Una de las empresas solidarias fue Canal 12. El spot fue realizado por los estudiantes de la carrera de comunicación de la UDELAR. Hay fundaciones, como la Fundación Bioerix, que nos ayudó. Y bueno, y de esa manera alargamos una pequeña campaña. Queremos que esto se haga más frecuente, que podamos estar en una comunicación constante con la población, porque creemos que si nos hacemos como un habitante más dentro de la población, es mucho más fácil captar a la gente. También lo hacemos a través de promotores de la donación, que fueron formados en el Servicio Nacional. Y hay otro tipo de campaña que se está llevando en nuestra filial de Maldonado, que el Hemocentro Maldonado, el Hemocentro Regional de Maldonado, está trabajando a nivel de las escuelas. Entonces, está generando la educación, pensando en el donante de mañana, pero a su vez esos niños se forman, digamos, como promotores de la donación. Ahí está. Y en sintonía con lo que usted está expresando, doctora Lourdes Viano, tenemos un testimonio de padres y de maestros, justamente promoviendo la donación de sangre. Quizás hay muchas personas que se van a beneficiar con esto, y un poco el mensaje es a los colegas, ¿verdad?, para que se enganchen en esto, para que continúen estos procesos de estos proyectos que, bueno, que hoy nos tienen abocados a nosotros en la Escuela 97, pero que hay otras instituciones que también se pueden sumar. Como todo proyecto, ustedes saben que se realiza no en forma aislada. El equipo docente trabaja conjuntamente con los inspectores, con la comunidad inmediata, con los padres, con los chicos y con todo el barrio. Y poder tomar los contenidos programáticos de forma más contextualizada, podríamos decir, para que tuvieran realmente valor pedagógico y los niños los vieran como más cercanos esos contenidos. Tengo un par de chicos, Melina y Sofía, quinto y sexto año después, y fueron ellos los que me invitaron. Se invitaron a todos los padres y estamos acá para colaborar con ellos también. Estupendo, realmente, los testimonios de docentes y de padres. Y qué razón esa docente, doctora, que hablaba del fantástico efecto multiplicador de los niños. Nosotros decimos casi a diario que el cambio cultural llega al Uruguay de la mano de los niños, doctora. Totalmente. Y en este Día Mundial de la Donación de Sangre, nos parecía fantástico este tipo de testimonio. Totalmente. Tenemos que pensar, además, que en nuestras campañas nosotros lo que proponemos, o lo que tratamos de inculcar, es vivir en salud para poder ser donantes de salud.